Señoras y buenas noches, bienvenidos. Yo soy, me llamo Francisco, ganador de aquel bonito programa Cantando por un Sueño para la Raza. Gracias, gracias por acompañarnos hoy. Esta canción que quiero cantar a continuación, quiero dedicársela a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, a mi jefecita, a mis nietos hermosos, a toda la gente que nos sigue, que nos ayuda estando en los restaurantes. Muchísimas gracias, gracias por acompañarnos hoy. Esta bonita canción, dígaselo a su familiar, dígaselo a su esposa, dígaselo a sus hijos, pero dígaselo así. Se llama Te Quiero Un Chingo, es mi compa Alexis Gahona. Dice así, vámonos. Se va muriendo mi corazón de soledad. Se va muriendo poquito a poco, porque no estás. Tal vez te fuiste por un instante, tal vez te fuiste por retirarte, me duele tanto que te marcharas así nomás. Quiero brindar con todos mis amigos, una cerveza, un buen vaso de vino, un buen tequila que esté en mi camino. Decirle a todos que te quiero un chingo, quiero brindar con todos mis amigos, una cerveza, un buen vaso de vino, un buen tequila que esté en mi camino. Decirle a todos que te quiero un chingo. No hay manera de decir las cosas de atrás, diferente, solamente así. Te quiero un chingo, pero un chingo. Se va muriendo mi corazón de soledad. Se va muriendo poquito a poco, porque no estás. Tal vez te fuiste por un instante, tal vez te fuiste por retirarte, me duele tanto que te marcharas así nomás. Quiero brindar con todos mis amigos, una cerveza, un buen vaso de vino, un buen tequila que esté en mi camino. Quiero brindar con todos que te quiero un chingo, quiero brindar con todos mis amigos, una cerveza, un buen vaso de vino, un buen tequila que esté en mi camino. Quiero decirle a todos que te quiero un chingo, te quiero un chingo.